Alcalde, le tengo una duda, ¿qué pasó con hogares felices que de pronto esto no se ha logrado llevar a buen término? Como yo soy constructor y yo sé que la gente pobre no vive en el aire, viven en la tierra y que la gente por falta de una oferta capitalista del Estado no le ofrecen lotes con servicios para que hagan su casita, pues a mí me pareció fácil decirle, hombre, si yo llego a la alcaldía, yo sé este tema, yo les hago un programa de vivienda sin regalarles ni un peso, pagando la tierra y pagando el urbanismo, bien organizadito, pero a mí no me dijeron todos los ladrones que van a robar todo, cuando llegué allá no había plata y para poder expropiar el lote que es de CEMES, pues tocaba tener la plata en el banco, usted no puede dictar la resolución de expropiación sin tener la plata líquida en el banco, no pude. ¿Qué hemos hecho? Coger el lote y dejarlo prácticamente ya con el plan parcial para que el otro alcalde lo pase urbano y pueda hacer ese programa que es bellísimo sin regalarle nada a los pobres. Los pobres no necesitan que les regalen, es que les entreguen productos de alta calidad al justo y precio. Eso es lo que hay que hacer. Por eso aquí en todas las ciudades de Colombia usted ve toda la informalidad, los urbanizadores piratas, las invasiones, porque no hay una oferta del Estado que sea capaz de competirle con instrumentos capitalistas a toda esa compraventa de piratas, de invasiones, de tierra que no es apta, no es segura para que los pobres puedan vivir.